Bueno, mira maldita perria, así es que tu estas con mi marido aquí en el río de la... ¡Ah! ¡Dime! Mira, vecina, mire, usted me esta moletando demasiado. Yo te estoy moletando, me estoy cogiendo a mi marido. Tranquilo, que por lo que yo le puse a ella. ¡Cállate, poca cosa! Mira, te voy a decir, no le hable así a él. No le hable así a él. Y tú, a ver otra poca cosa que me brindaba un cafecito y me estaba cogiendo a mi marido y te compraste una jipeta. Vecina, por eso tengo la culpa de que me compraron una jipeta, vecina. A mí no me daba ni para comer ni para lo barco de la casa. Vecina, mire, váyase a peinar ahí para su casa y deje su cho. Simplemente, y me compro una jipeta porque yo me lo merezco. ¿Cómo yo te trato a ti? Bien. ¿Eh? Sin embargo, tú lo que vive es casa por casa, buscando chiles. ¡Casa por casa, tú! Mira, tú eres un doble cara también. Idiota. ¡Idiota nada, mi amor! Idiota a usted. ¡Ay, usted es una perra! Y voy a ir al sacamento a poner una querella. Porque usted lo que vive buscando es en real casa por casa y la gente no es así. ¡Que este coger que los dos son dos ratas! ¡Claro que somos dos ratas, mi amor! ¿Por qué no te quiso comprar esa jipeta que me compró a mí, mi amor? Porque tú ni eso vale. ¿Eh? Porque tú ni eso cuesta, mi amor. Mira, ni para ir para el salón te da tiempo porque estás llevando vida. ¿Eh? Está bien, maldita basura. ¡Maldita sorra! ¡El diablo! ¡Di que viene hasta ahora y me coño! ¡Di conmigo y coja sus pedazos! Ustedes son las mujeres chimosas que viven... Que viven nada más, buscándole chimes a otra gente. Y la cosa no es así. Mi gente, sigan la página Batero Digital para que vean más entrevistas. Los quiero a todos. Hacen feliz día.